Damas y caballeros, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En la presentación del Huawei Mate XS, que es el segundo smartphone de Huawei que se vende en el mercado internacional sin los servicios de Google, y por parte de Honor se presentó el Honor View 30 y el Honor 9X Pro, dos smartphones que se encuentran en la misma situación. Aparte de todo esto, la semana pasada Google lanzó un comunicado recomendando la no instalación de sus servicios con los métodos manuales que se están descubriendo, que se están dando a saber en todo el mundo para que instale los servicios de Google en smartphones de Huawei, Honor o Nova que no traen los servicios de Google de fábrica. Pues debo informarte que quizás haya un poco de esperanza, y es que hoy se ha filtrado que Google quiere volver a intentar trabajar de forma normal y tradicional como lo venía haciendo con Huawei, y se lo ha hecho saber al gobierno de Estados Unidos que son los únicos responsables de tener en veto a Huawei. Hay una aclaración muy importante que debo hacerles a todos ustedes y a muchos usuarios que me han manifestado su descontento con Google. Google tiene que obedecer las reglas de Estados Unidos. A Google no le conviene todo el movimiento que está haciendo Huawei y su posible independencia inclusive de Android. Créeme, a Google no le sirve lo que está pasando, y está haciendo retroceder todo el desarrollo que tenían. Habían varios proyectos que tenían en conjunto Google y Huawei. Todos esos proyectos se tuvieron que suspender por las medidas de Estados Unidos. Así que créeme que no es Google la que está haciendo estas imposiciones a Huawei. Google tiene que respetar las decisiones de su gobierno. Desde que comenzó el veto por parte de Estados Unidos contra Huawei, como parte de la guerra comercial que tiene con China, las empresas norteamericanas que tenían relaciones comerciales con Huawei podían realizar solicitudes al gobierno para mantener dichos negocios o dichas relaciones. A muchas empresas les fue aprobada esta solicitud. El ejemplo más claro que te puedo dar es el de Microsoft, razón por la cual todas las portátiles de Huawei se siguen vendiendo con Windows, incluso las más modernas. Pero a Google se le ha negado esta petición desde que Google la solicitó. Ahora se sabe que Google ha realizado una nueva solicitud de trabajo para Huawei, pero de momento no ha obtenido respuesta del gobierno de Estados Unidos. Por lo que habría una esperanza que los smartphones de Huawei contaran con los servicios de Google de forma internacional. Claro, te aclaro que siempre y cuando Huawei quiera, porque ya el mes pasado habían anunciado que aunque quitaran el veto, ellos ya no están muy decididos a seguir ocupando los servicios de Google. Al parecer, el argumento que ahora está manejando Google es que todo lo que está pasando con el veto podría hacer que China tuviera una alternativa que sea bastante potente o más potente a la norteamericana y por lo tanto las medidas restrictivas están siendo más perjudiciales que benéficas. En pocas palabras, el veto impuesto por Estados Unidos a Huawei está resultando contraproducente para el mercado norteamericano. Y hasta el día de hoy, Google no ha obtenido una respuesta favorable por parte de su propio gobierno. Y Huawei ya ha anunciado que no volverá a disponer de los servicios de Google, algo que ha quedado muy claro en sus últimos lanzamientos. Puedes ver totalmente que hay un temor real por parte de Google de los Huawei Mobile Service y de AppGallery. Y no quiero decirte lo que va a pensar Google una vez que Huawei se decida a lanzar Armonios. Uno de los grandes problemas que tiene Huawei actualmente es que su tienda de aplicaciones AppGallery no tiene la suficiente cantidad de aplicaciones ni las aplicaciones que la mayoría de usuarios les interesa, como puede ser Facebook, Instagram o Twitter. Se ha anunciado que estas aplicaciones estarán muy pronto en AppGallery. Esta mañana yo me dediqué a hacer unas pruebas porque varios de ustedes me han reportado que ya aparecen en AppGallery, pero no aparecen para que descargues la aplicación. Tú, por ejemplo, pones Facebook y en Facebook simplemente te manda el link directo para que instales el APK. Con Twitter pasa lo mismo. Aún no pasa esto con Instagram. Pero el CEO de Huawei, el señor Richard Yu, declaró que anticipa cambios en la tienda de aplicaciones de Huawei. Y ante la pregunta de varios periodistas sobre la ausencia de las principales aplicaciones en dicha tienda, llámese Instagram, WhatsApp o Facebook, el CEO de la empresa ha dicho que pronto estarán disponibles en la misma. Con la que se sabe extraoficialmente que hay negociaciones muy avanzadas es con Facebook, así que espera en un tiempo muy corto que ya puedas descargar en AppGallery las principales aplicaciones para la mayoría de usuarios. De esta forma Huawei se enfilaría totalmente a su absoluta independencia, ya no necesitando la Play Store. Estamos a menos de un mes de que la serie P40 de Huawei, una serie bastante importante para ellos, se ha anunciado y, como todos sabemos, no contarán con los servicios de Google. Entonces, ¿de qué forma Huawei puede complementar o hacer ver a los usuarios que sus smartphones siguen valiendo la pena si no cuentan con los servicios de Google, pues obviamente se está potenciando bastante el nivel de hardware? En estos momentos, la gama alta y los smartphones más importantes del mercado están centrados en tres características fundamentales. El soporte para la red 5G, pantallas con alta tasa de refresco y cámaras o sensores realmente muy avanzados. Samsung es una de las compañías que ha apostado todo por esos tres elementos en su nueva serie Galaxy S20. Huawei ahora puesta todo en su serie P40. Y gracias a varias filtraciones, te puedo confirmar que los tres smartphones de la serie P40 contarán con carga rápida los tres modelos. También en una certificación se ha podido confirmar que los dos smartphones de más alta gama de la serie P40 vendrán de fábrica con conexión a la red 5G. Eso sí, se desconoce cuál será la estrategia de Huawei para ofrecer los modelos en 4G, obviamente aquí lo más seguro es que sea con un menor costo en algunos mercados. Los detalles filtrados de los que te puedo hablar también, deja entrever una pantalla con una tasa de refresco de 120 Hz. Es la misma tasa de refresco que tiene la serie Galaxy S20. Y lo más destacado de la versión más premium de la serie P40 será su sensor de fotografía de 52 megapíxeles, fabricado expresamente por Sony para Huawei. Y las características de este sensor tiene un tamaño de 1 1.3 pulgadas y utilizará una tecnología pixel binning de 16 a 1. Esta última característica sería la más avanzada del mundo. Este mismo módulo de cámara incluirá un sensor exclusivo para video de 40 megapíxeles, un sensor periscópico con una gran capacidad de zoom y el sensor de profundidad en tercera dimensión, como en las generaciones pasadas. Como puedes darte cuenta, la serie P40 de Huawei viene con todo para el apartado fotográfico y el apartado más avanzado en video. Se han filtrado características muy importantes del modelo Black Shark 3 de Xiaomi, un smartphone especializado para videojugadores. Se sabe que su memoria RAM será de 16 GB. Tiene una pantalla con una tasa de refresco de 270 Hz y una batería de 5000 mAh. Antutu, a los que les encantan las cifras y los datos, ha realizado un test del Black Shark 3 y la puntuación es la más grande que ha conseguido un smartphone en el mercado actual y ha obtenido más de 600 mil puntos en Antutu, lo que lo coloca como el smartphone más potente en el mercado. El Black Shark 3 viene bastante optimizado y tiene una potencia bruta increíble, gracias al nuevo procesador Qualcomm Snapdragon 865, junto a los 16 GB de memoria RAM y almacenamiento UFS 3.0. Y finalmente, puedo confirmarte una característica que es muy importante para todos los videojugadores y es que tendrá dos botones físicos en cada esquina, de un tamaño que es bastante considerable, que te permitirá tener un mejor control a la hora de jugar en videojuegos que sean especialmente de shooters, pues es lógico que configurarías un gatillo derecho para disparar y el izquierdo para ocupar las utilidades. La ventaja de estos gatillos físicos sobre los táctiles son muy obvios, son más fáciles de encontrar y ofrecen una mejor experiencia al ser usados, pues tienes respuesta háptica a cada acción. Eso sí, a cambio vas a renunciar a un diseño más simple, pero como es un smartphone gaming, pues la verdad, esto no importa mucho. Así que el Black Shark 3 de Xiaomi viene bastante potente y con características muy importantes. Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo, atención y preferencia hacia el canal. Deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto.